El Grupo Parlamentario Vox se abstendrá mañana en la votación del techo de gasto de los presupuestos de las Islas Baleares para el año 2025 ante la disposición firme por parte del Gobierno del Partido Popular a adoptar medidas relativas a la lucha contra la inmigración ilegal, las políticas de efecto llamada o la ocupación de viviendas. También existe el compromiso firme del Gobierno del Partido Popular de seguir avanzando en aquellas medidas impulsadas por Vox para la libertad lingüística como el Plan de Libre Elección de Lengua. A falta de cerrarse un acuerdo definitivo para la aprobación de los presupuestos, Vox constata avances significativos en temas prioritarios como la lucha contra la inmigración ilegal y las políticas de efecto llamada. Especialmente el rechazo a acoger más menas, un fenómeno que está afectando especialmente a las Islas Baleares y que provocó la ruptura de los acuerdos de investidura. Vox y el Partido Popular seguirán negociando en las próximas semanas en la confianza de cerrar un acuerdo que permita aprobar los presupuestos de 2025 y que habrá que incluir medidas concretas y decididas en torno a los ejes que marcó el Partido en la reunión con todos sus portavoces el 7 de octubre. La lucha contra la inmigración ilegal, la seguridad y la ocupación, las rebajas fiscales, medidas de apoyo a las familias y a la vivienda, medidas sociales y sanitarias, así como la continuidad de las iniciativas legislativas impulsadas con Vox, como la derogación de la Ley de Memoria Histórica o el impulso del Plan de Libre Elección de Lengua de Baleares.